Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Un destino nos separa a nosotros dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho En otro mundo estaré siempre a tu lado Nunca iríamos nos superar Gracias por estarem parte de este proyecto Gracias a todos por terem assistido Soul Muna